La energía de YPF está en Chubut, y eso también es energía para todas nuestras comunidades. En los últimos tres años, y gracias a una inversión de mil millones de dólares, perforamos más de 360 nuevos pozos, con lo que logramos revertir el declino y aumentar en un 12% la producción de petróleo. Hace 34 años que no se producía tanto petróleo. Esta energía en la actividad multiplicó un 220% del aporte en regalías provinciales. Renovamos nuestro compromiso con Chubut, extendiendo las concesiones petroleras por 30 años adicionales. Incrementamos el empleo en un 22%. Llevamos combustible a Cuyame. Ya son 36 las estaciones que la energía de YPF tiene en Chubut. Y la energía de Chubut está en YPF. Apoyamos a la gente que tiene mucha energía para dar. Es por eso que invertimos en nuevos espacios para compartir. Promovemos actividades culturales y deportivas integradoras. Y desde diferentes áreas trabajamos en el desarrollo sustentable. Entregamos becas para carreras de energía. Generamos una red de universidades petroleras. Y junto a la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, realizamos cursos de posgrado en hidrocarburos no convencionales. Trabajamos junto a más de 2.000 jóvenes para encontrar su vocación. Y junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pusimos en marcha un programa de formación en oficios. Porque Chubut y toda su gente tienen mucha energía para compartir. YPF, orgullosos del producto de nuestro suelo.